Máseros 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 Pero se ponen cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda. Siempre que te veo estás más grande, bebecita, pa' mí que tú estás grande. El cuello como la anda, sí, sí. Ese cuerpo es una nave espacial, sí. Te la he hecho, baby, como un facial. Si tú te mojas, yo voy a bucear. Tú eres una diabla, te quieres quemar. Aparentemente no va a aparentar. Y si das like yo voy a comentar. Ponte P, 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 Ponte P Ponte perra Ponte perra Ponte perra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.